Bienvenidos a la LLA al Minuto, yo soy Mai Sanchen y esto es el resumen de la tercera semana del clausura. Al finalizar la primera mitad de la fase de grupos, Leviathan consiguió un importante empate contra Movistar R7, mientras que Infinity por primera vez logra una contundente victoria contra Sig Karma. Esta semana te recomiendo el juego entre Izuru y Estral, en el cual el tiburón logra una importante victoria con un case desatado y un loopy brillante, consiguiendo un importante triunfo en dos años contra las águilas. Movistar R7 e Izurus lideran la tabla con 7 puntos, seguidos por Leviathan con 6. Por otra parte, Estral e Infinity se quedan con 5, mientras que en el fondo y esperando recuperarse en la segunda mitad está Sig Karma sin puntos. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sanchen, nos vemos en la grieta. Gracias por ver el video.